Ok, comenzamos como siempre, en la nada, no pasa nada Oh, una hermosa y bella casa en la nada, boludo ¿Qué más? Voy a ir a investigar como soy un pelotudo Pero no pasa nada, boludo, o sea, yo haría lo mismo, ¿no? O sea, a ver, estás en el bosque, ¿qué prefieres? El bosque, yo más o menos, no te voy a mentir Y todavía está chapija, ¿sabes? Ni siquiera está nuevita Mira esto, mira esto, ¿qué es esto? Nada, boludo Ok, ¿puedo correr? Mala señal porque voy a tener que correr de algo ¿Qué preferirían ustedes? ¿Se quedan o se van? Yo, sinceramente, prefiero el bosque, boludo, prefiero el bosque Si verías la casa así, no te dicen nada malo, ¿no? O sea, es una casa bonita, boludo Ahora las cosas no parecen malas, boludo A ver, ok, ya, a ver, ¿dónde pondría yo las llaves, boludo? A ver, si sería un pelotudo, a ver, ¿dónde es el lugar más lógico? Macetas Macetas, ¿no? Oh, acá está Perfecto Ah, amigo, lo tengo en el inventario Oh, mira Ok, ok, ya, entramos, entramos Oh, amigo, no Y el cuadro returbio ¿Perdas? Vengo de ruta Cierro, ¿no? No, no, no Ok, una postal No pasa nada No esturbio No, 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 gracias No, gracias, bonita la melodía y todo, ¿no? Muy bonito, pero no gracias ¿Y quién hizo esto a mi mesa? Se podría saber La puta madre Ah, tengo una linterna Yo quedo con esto Me lo introduzco en el orto Eh, para, ¿quién te está activando pedazo de mierda? ¿Está allá? Perfecto No pasa nada Oh Ojo La cara de la señora Ahora Ya, bueno En resumen dice Quisiera que todo volviera a ser normal La abuela está encerrada Y no hay llave Ok Y volvió a activarse Notan lo desgraciado que es Osito ¿Quién te puso en una pose tan hija de puta? Qué desgraciada, boludo Es que no, boludo A la primera lo voy, boludo A la primera me voy a la verga, boludo Ay, ¿ya qué pasó, osito? ¿Puedo llevarte? Ya te llevo, boludo Porque tengo miedo Ojo Más baterías ¿Cómo te dejo? Eh, para Oye, mi oso La concha de tu madre Oye, el oso se hizo Ah, no ¿Qué me va cerrando? Oye, ¿será irrespetuosa? ¡Ay, me toca! Te abro con dos huevos, eh A mí no me haces esas bromitas, eh Te abro con dos huevos Y si me asustas, me vale Qué irrespetuosa Oh, amigo Está abierto Bueno, ¿qué pasó? Ok, está abierto Me va Ojo, el baño ¿Puedo? Ah, pues Eh Soltamos la taza Capaz ya he cagado alguien Una otra llave Perfecto Bueno, no pasa nada Hay espejos que están viejos Y se hacen poronga fácilmente No te voy a mentir Bueno, seguimos entonces Es nuestra casa igualmente, boludo Ay, hija de puta Hija de puta Malparida, eh Conorrea, mamá Huevos, boludo ¿Quién era esa? ¿Estoy solo o estoy con alguien, boludo? ¿Qué es esto? Bueno Lo que falta es un reloj que no funciona, boludo Ay, la madre ¿Qué? Oye, niña ¿Tú eres la que me está haciendo pija? Porque Ya me veo que nos viene quilombo, boludo Me dejó un libro ¿Qué era el libro? No, mamá No, niña No quiero hacer ritual Brother ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no dibujas cosas lindas, boludo? ¿Qué es esta mamada? Las ¡Ay, la puta! Oye, pueden Pueden parar con lo Pueden parar esto con un rato, boludo Por favor, denme descanso Ay, no, boludo ¿Qué es eso, boludo? Más turbio ¿Y qué es este cuadro? ¿Quién tiene esos cuadros? ¿Hola? No, amigo Amigo ¿Qué es esto? ¿Qué hace el payaso de goma Viendo la tele, boludo? Hola, bro ¿Qué estás viendo? Interesante tu programa La puta madre Se va a mover Se va a mover Y me va a hacer poronga Niña Niña O a Chin Les enseñan a ser maleantes Desde pequeños ¿Qué es esto? Ya está haciendo Ya está haciendo cosas raras Y se abre esa puerta ¿Sabes? Como diciendo Pasa por ahí, pelotudo Cállate Cállate, la puta madre No se enoja el payaso, ¿no? Porque le haya parado la música, ¿no? Niña Niña, 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 niña La puta madre Es que, boludo Yo soy No, yo no Te quiero Niña, 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 niña Soy bueno La concha de tu madre No pasa nada No pasa nada ¡Ojo! El fantasma es violento Mira lo que hace Fantasma borracho Completamente No, boludo ¡Ay, la concha niña! Por favor ¡Haz un sonidito! ¡Pero, brother! O a la niña Que es un fantasma Le voy a poner un cascabel La concha de tu madre A ver Esto creo que sí vale la pena Traducirlo Papá Eh Hace mucho tiempo Tengo un amigo imaginario Pero Ya no es mi amigo Imagina A la verga O sea Aquí ya no es su amigo Ya me jodería, boludo Ah Ojo, era por acá Para, 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 para No, 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 no Tiene un arma 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 Pero les prometo Que luego voy a enviar El doble, boludo Y ya estamos por llegar A los cuatro mil Lo que me da gusto Y a la vez me da miedo Porque quiero hacerlo bien Así que muchas gracias Por el apoyo En serio Voy a dar todo Y eso Eh Eh Saludos para Gabriel Galmich Pérez López Número 28 Nicolás Tolaba K Guión bajo Mikase Guión bajo 280 Farid Uwu Y Eh Elían Palacios Eh Recuerda Si no recibiste el saludo Perdón Ahora no pude enviar muchos saludos Por temas de tiempo Pero en los próximos Debería el doble O el triple Saludar a todos los comentarios No me importa cuántos sean Eso Eh Esto es todo por mi parte Gracias Gracias